Música Buenas noches, aquí estamos una semana más, ya vamos por la tercera, ya casi, casi que somos mayores de edad. Esta noche, un jueves más, estamos aquí para entrar en sus casas. Hoy vamos a hablar de varios temas. El primero, yo pienso que es un tema muy interesante, hasta cierto punto agradable. Y algo totalmente diferente y que creo que desconocemos todos en La Palma. Empiezo por mí, yo no conocía este tema tampoco, de dónde se ha llegado y lo que se ha conseguido. Nos hemos enterado hasta esta semana por una otra prensa, pero esto viene mucho más atrás. Estoy perdido. Buenas noches, Jorge. No, normal, es que ya esta noche no es entre amigos, podríamos decirlo entre hermanos. Hoy me siento en minoría, o sea, estoy perdido. Te parecí en buen rato. Parecí con Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches, Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, compañero, bien. Gracias. Pues hoy me siento en minoría, aparte me siento el patito feo, porque ya tengo a Francisco por este lado, y por este lado tengo a Alfonso. Alfonso Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, amigo? Pues muy bien, la verdad que encantado. Lo primero que iba a decir era justo lo que decía mi hermano, más que entre amigos, casi entre hermanos. Entre hermanos, te encuentro. El patito feo, está claro. O sea, hoy me siento mal. Yo hoy no quería venir, pero bueno, había que venir. Muy agradecido de estar esta noche aquí, y bueno, hablar del mar, que básicamente es mi pasión. Entonces, pues muy feliz y encantado. Por eso les decía que es un tema agradable hasta cierto punto. A ver, Alfonso pertenece a una asociación que se llama La Palma de Gila Azul. Esta semana, creo que fue esta semana, ¿cierto? Sí. Bien. Se presentó... El viernes pasado. El viernes pasado, perdón. Sí. El Festival del Mar. Sí. Y donde se presentó un documental, Espejo Líquido se llama el documental. Exacto. Bien. Todo esto viene un poco más de atrás, no es de ahora. Ahora, la asociación comienza su trabajo en el 2010. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Se han hecho varios cortos. Si no recuerdo mal, incluso emitimos aquí en Canal 11 ya uno. Efectivamente. Y me gustaría que empezara, Alfonso, ya no por el final, lo de Espejo Líquido, sino por el principio. ¿Cómo comienza La Palma de Gila Azul y cómo se te ocurre a ti meterte en La Palma de Gila Azul? Bueno, lo primero, Jorge, agradecerte que la televisión La Palma nos haya invitado esta tarde, esta tarde noche, aquí. Porque es muy poco el espacio que dedican los medios de comunicación a hablar del medio ambiente y sobre todo del medio marino, que es lo que nosotros básicamente trabajamos. Sin embargo, y es ahí donde está la paradoja y quizás, y van un poco ya con la pregunta que me realiza, hay que estar muy alienado hoy de la realidad para no darnos cuenta de que efectivamente el gran desafío, ya no solo de nuestra, digamos, generación, sino de las generaciones venideras, cuando digo venideras me refiero sobre todo a nuestros hijos y nietos, que van a tener que gestionar un problema realmente importante. De hecho, te voy a citar solo dos ejemplos, tanto el presidente Obama como el propio Papa Francisco en su última encíclica, laudato de medio ambiente, ya ponían el acento de que el cambio climático es el mayor, si no el más, mayor desafío al que se va a enfrentar la civilización humana en su historia. De hecho, más del 97% de la comunidad científica internacional ya habla del problema del cambio climático como un hecho y que además este es causado por el ser humano. Y nos dicen los científicos que o cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente o nuestros hijos van a heredar un entorno totalmente devastado. Y ese quizás, Jorge... Perdona un segundo, Alfonso, se darán cuenta... Yo me estaba riendo un poco, ¿eh? Y no por el tema que me parece muy serio y muy importante. Pero es que hoy vamos a tener dos invitados complicados. Y abogados, además. Y abogados, además. No, no, el otro no abogado. El otro no abogado. Pero van a ser dos invitados complicados. Te das cuenta, le pregunté cómo se lo ocurre. Y terminamos con Obama y el Papa. Esto se está complicando hoy, ¿eh? No, para nada. Lo que intentaba es que le quedara a tus seguidores, claro, cuáles son las fuentes de las que bebe la Palma Isla Azul. Me hacías la pregunta de por qué se origina la Palma Isla Azul. ¿Cuál es el motor? Bueno, el motor es ese. Nosotros somos un grupo, somos un colectivo de amigos que somos submarinistas, apasionados del medio marino. Y en nuestro día a día, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestro entorno profesional, nos hemos dado cuenta que a pesar de vivir en un archipiélago y en una isla cuyo mayor territorio es el mar, pues vivimos de espaldas al mismo, ¿no? Entonces, como somos testigos de primera mano de toda la problemática que tiene el medio marino en la actualidad, y veíamos también que por parte de nuestras administraciones no se estaba dando respuesta a esos problemas que nosotros como colectivo entendemos que son de primer orden, pues por un principio de coherencia personal decidimos dar un paso adelante y montar toda esta organización para, sobre todo, trabajar con los niños a nivel escolar. Por tanto, y dando respuesta ya a tu pregunta, la Palma Isla Azul es una organización que no tiene ánimo de lucro y que básicamente, entre sus objetivos, el que se encuentra es la divulgación del medio marino. Bien. Ya llegamos al final. Ya te cuento. Está bien. Estuvo bien, ¿eh? No, yo creo que es una idea apasionante, es un proyecto apasionante. Lo he vivido muy de cerca, desde sus orígenes hasta en este momento, que ya está empezando a cosechar sus éxitos, Jorge. Vamos a hablar de éxitos, precisamente. Y es preocupante, ¿no? Ya que personas que conocen el mundo, que están envueltos en este mundo, ya la primera frase es que las administraciones viven de espaldas al medio marino. Yo creo que ya empieza a ser... Ya, ya. Vamos a empezar por las administraciones y vamos a seguir por los premios, ¿eh? Porque creo que es interesante. Vamos a ver, yo sé, me dije un pajarito por ahí, vamos a ver, la Palma de Isla Azul realizó un vídeo de 12 minutos. Sí. Que no se hace de ahora para después, ni se hace en tres días. Efectivamente. Se hace mucho tiempo. Yo sé que la Palma de Isla Azul, también lo sé, me lo ha dicho un pajarito, otro pajarito más, no ha contado realmente con los apoyos que debería haber contado, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ojo, eso ya es una opinión muy personal. Y le aseguro que no me ciega la mitad, es lo que creo. ¿Te pusieron por lo menos facilidades para poder hacer todo esto? Bueno, vamos a ver, básicamente no. Esa es la respuesta, ¿no? Cuando el equipo de Isla Azul se reunió para tratar de cimentar cuáles iban a ser las bases para la ejecución del proyecto La Palma-Isla Azul, que es al que te estás haciendo referencia, que es el vídeo de unos 11 minutos, porque para nosotros, si me permites un inciso, ese vídeo es una herramienta de trabajo, ¿no? En base a ese vídeo, lo que vamos o lo que estamos haciendo es desarrollar un programa de educación ambiental que pretendemos llevar a la Consejería de Educación para luego intentar trasladar a todos los colegios e institutos de la Isla de La Palma para intentar generar en los más pequeños esa conciencia de protección del medio ambiente y, en concreto, del medio marino. Entonces, cuando nos armamos y definimos cuáles iban a ser las líneas maestras de actuación, cómo íbamos a desarrollar el proyecto, en cuántas campañas, qué tipo de infraestructuras necesitábamos, lógicamente nosotros tratamos de proponérselo al Cabildo Insular de La Palma a máximo nivel, desde presidencia del Cabildo, por entonces la señora Guadalupe González Taño, y distintas consejerías, incluso Julio Cabrera, cuando comandaba la de turismo, y hemos incluso acabado con Mariano, cuando llevaba economía y promoción económica, incluso ahora nos reunimos porque entendíamos que teníamos que establecer alguna especie de sinergia, ¿no? Date cuenta que el vídeo de La Palma Isla Azul es el primer trabajo que se realiza en España en ultra alta definición. Entonces, nosotros lo que queríamos plantearle es que el Cabildo nos ayudara de alguna manera y nosotros, a cambio, le íbamos a dar un material del cual no dispone, no solo ya Canarias, sino ninguna región o comunidad autónoma de España. No existe a día de hoy nadie que pueda presumir de tener un trabajo monográfico de los fondos marinos, en este caso de La Palma. Entonces, cuando ya teníamos claro cómo lo íbamos a hacer, nos reunimos con el Cabildo a efectos de pedirle auxilio, no tanto ya económico, que siempre es bienvenido, más con un proyecto de esta naturaleza, sino sobre todo desde el punto de vista administrativo. Pero la verdad es que aunque nos atendieron muy bien, y como digo, siempre al máximo nivel y con todos los protocolos posibles, luego al final, no sé si porque nosotros no supimos trasladar con eficacia nuestro mensaje, pero como suele suceder con todo el tema del medio ambiente, pues nunca llega a la serie. Pero, siendo honestos, una vez que concluimos el trabajo y que ya los responsables del Cabildo pudieron valorar la calidad de su contenido, es verdad, y tengo que decirlo, que gracias a Raúl Camacho, consejero de Turismo, pues logró intermediar con Promotur, la empresa de promoción turística de Canarias, y gracias a sus gestiones pudimos firmar un convenio, por el cual hemos obtenido una pequeña cantidad económica, que si bien no nos sirve para intentar paliar todo el gasto que hemos soportado, pero bueno, por lo menos llegó algo, lógicamente. Y como contrapartida, La Palma ha cedido los derechos de uso de ese material audiovisual para que las distintas consejerías puedan utilizarlo como promoción de los fondos submarinos de la isla de La Palma en distintas ferias y demás sectores. Vale, vamos por partes, Alfonso, si te parece. En la época que Julio Cabrera era consejero de Turismo, no pasó absolutamente nada, y Guadalupe González Taño es presidente del Cabildo, en la época posterior, en la siguiente legislatura, que Raúl Camacho es consejero de Turismo ya empieza a un moverse un poquito, y ahora que está Alicia Bonostende, sé que la involucración ha sido muchísimo mayor. También promoción económica que dirige Jordi. Bien, vamos por otra parte, yo sé que el vídeo este se ha ido fuera de aquí, ha ido a varias ferias, ha conseguido premios. Sí, 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 lo cual... No todo malo. Lo cual estamos francamente orgullosos. Mira, voy a empezar a nivel nacional y luego a nivel internacional, porque hemos tenido recorrido no solo nacional, sino internacional. A nivel nacional ya hemos estado como invitados especiales en el Festival de San Sebastián. El Festival de San Sebastián tiene una muestra de cine submarino, y la Palma Isla Azul fue invitada especial, porque el trabajo de la Palma Isla Azul no existe en España, somos vanguardistas. También hemos sido invitados en la muestra de cine submarino de Valladolid, y recientemente en mayo, en el FICMAC, en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, que también fuimos preseleccionados, y que ahora mismo actualmente está nuestro trabajo viajando por las distintas islas canarias, a efectos de generar un poco más de conciencia medioambiental. Pero realmente, donde creo que hemos superado todas nuestras expectativas, si me lo permite, es en el Festival de Cine de Sesimbra, en Portugal. Este es un festival que es de los más importantes que existe en Europa, dentro del segmento del cine turístico. Y, para que te hagas una idea, competimos con unas 47 nacionalidades, 47 países. Pues bien, la Palma Isla Azul ha sido galardonada con el primer premio dentro del segmento de DIVE, es decir, de cine submarino. Bueno, comentarte que ningún medio de comunicación, salvo ustedes, se hizo eco de la noticia, y por eso te digo que a veces estos temas tienen muy poco recorrido. Pero eso es normal, nosotros que siempre vamos un poco despistados y resulta que aparecimos por ahí. Pero la crítica te diré que el organizador del festival, que es el señor Carlos Sergueda, acaba de actualmente ganar un Oscar en Hollywood, en el cine documental. Es decir, para que te hagas un poco la idea de la calidad del festival que estamos hablando. Yo hay dos cosas, y Frank, cuando quieras... Sí, yo interveniré en el final. Yo hay dos cosas que voy a introducir. La primera es una reflexión personal, y la segunda es una pregunta que le quiero hacer, Alfonso. O sea, vamos a ver, este documental, fíjense a dónde ha llegado, un documental en el que, en el Cabildo, por los motivos que fueran los que no voy a entrar, no creía. Bueno, después de la reflexión, recuerdo que también, o a finales del año pasado, a principios de esto, no recuerdo, te fuiste a la feria... Sí, nos tuvimos en febrero, representando, tuvimos el honor de representar a la Isla de La Palma en una de las ferias más importantes de museo en Madrid, en la Daitra el Show, gracias a las gestiones realizadas por Alicia Van Oztandes y por la consejera de Sancte. Bien, yo ahora, ahí es donde quería llegar. ¿En qué lugar estamos? O sea, La Palma, no La Palma Isla Azul, sino los fondos marinos de La Palma, la protección que existe en La Palma, el futuro que tienen nuestros fondos en La Palma, ¿a qué nivel estamos con respecto al resto de lo que tú pudiste ver en esas ferias en Madrid? Bueno, vamos a ver, el segmento del turismo de buceo, yo creo que es altamente conocido a nivel mundial, la cantidad de ingresos económicos que genera. Si bien en La Palma está todo por hacer, nunca en La Palma se ha trabajado en lo que es un diseño estratégico de promoción de los fondos submarinos de la Isla de La Palma. Por tanto, yo quiero verlo más como una oportunidad. Si bien hasta ahora no se ha hecho nada, lo cierto es que me consta que a partir de los últimos tiempos se está poniendo el acento porque se han dado cuenta que efectivamente puede ser una ayuda que arrastre o que complemente al sector turístico. En cuanto a cómo está, me imagino que me preguntas de calidad ambiental y comparativamente a otros destinos, bueno, francamente mal. Esto no lo dice La Palma, Isla Azul y tampoco es una opinión de La Palma, Isla Azul, es una opinión científica. Hace, creo recordar, en el 2010-2013, no recuerdo la fecha con exactitud, la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, a través de varios biólogos, como pueden ser Carlos Sanjil y Laura Rodríguez, ya publicó el primer estudio de situación del litoral palmero. Bueno, las conclusiones, como digo, científicas son espeluznantes porque ese informe lo que viene a decir es que más de la mitad de los fondos de la isla de La Palma, cito textualmente, son absolutos desiertos de biodiversidad. Y pone el acento, sobre todo, en el litoral que abarca desde el Charco Verde hasta Tazacorte, Punta Gorda, y desde, digamos, Fuencaliente hasta Punta Llana, Barlovento, que son precisamente las zonas que no están protegidas. Date cuenta que aquí tenemos protegidas desde el Charco Verde hasta Fuencaliente, que es la reserva marina que este año ha cumplido 15 años, y luego un poco del norte de La Palma, que debido a sus fuertes condiciones de mar, pues a veces hace de reserva natural. El resto de la isla está en franco retroceso y muy degradado, ¿no? Y lo que dice la ciencia, insisto, que no es una opinión de Alfonso Montes de Oca o de la Asociación y el Azul, sino una opinión, un hecho científico, es que o cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el medio marino o nuestros hijos no van a tener nada que disfrutar. De todas formas, si te sirve de consuelo, no es que no haya habido una, durante muchos años, ¿eh? No es que no haya habido una planificación en los fondos marinos, es que en la tierra, en la parte, tampoco la había. Bueno, yo a mí sí me gustaría ahora hacer un inciso, ¿no? ¿Hasta dos? ¿Hasta dos? Sí, pues mi hermano está comentando, pues efectivamente, que existen estudios que dicen que el estado de los fondos marinos es ese, ¿no? Y yo lo voy a poner en contraposición con unas declaraciones que hace unos meses salieron, pues del mundo pesquero, sobre todo, de personas que llevaban mucho tiempo, pues, dedicándose a faenar, que en su larga experiencia no recordaban tanta biodiversidad o tanta... Entonces, ¿cómo casamos esa contraposición? Vamos a ver, una cosa es una opinión, por muy respetable que sea, de todo un presidente de una cofradía de pescadores, como creo recordar, fue la de Santa Cruz de la Palma, basada en sus propios registros, y otra cosa es un dato científico. Es decir, cuando un científico elabora un estudio, es a través de un método científico, es decir, mediante la recolección de datos trabajados científicamente, es decir, de manera objetiva. Una cosa es un determinado verano, que debido a cuestiones como el niño, o cuestiones como temperatura, podemos tener una eclosión de vida de distintas especies, como puede ser en este caso, creo recordar que hablaba del camarón y de la vieja, y otra cosa es el estado general del medio ambiente. Mira, yo te pongo, y esto ya no lo dice, no es un estudio de la Palma, es un estudio mundial elaborado por la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos, y la NOA de Estados Unidos, que viene a decir que si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el medio marino hoy, en el 2040, todos los stocks pesqueros habrán colapsado. Eso es ciencia. El resto son opiniones que son muy respetables, pero que no tienen nada que ver con la ciencia, es decir, una cosa es una opinión y otra cosa es un dato científico. No, no, perfecto, perfecto. No, no, porque a veces nos encontramos con situaciones así, ¿no?, contrapuestas o contradictorias. Es que de todas formas, es que es una situación bastante contradictoria, bastante contrapuesta, porque por un lado, la Consejería de Agricultura, Agricultura y Pesca tiene una serie de obligaciones con el sector pesquero, y después, por otro lado, también intentamos usar lo mismo, ya no solo para explotarlo, con la pesca chino, además también de una forma turística. Entonces, quizás sea muy complicado. ¿Sabes qué pasa también? De ir a la opinión personal mía, como no soy nadie, pues bueno, no me hagan caso. Pero lo que sucede, creo yo, una reflexión personal, es que en España no tenemos tradición para hablar de ciencia. Aquí en España opinamos de todo, y está muy bien. Podemos opinar de un partido político, de un determinado sistema económico, de un partido de fútbol, si me gusta más el Madrid, si me gusta más el Barcelona, todo es opinable, perfecto. Pero la ciencia no, el método científico es objetivo. Si usted no está de acuerdo con ese dato, lo que tiene que hacer es otro estudio científico que contrarreste esos datos, ¿verdad? En realidad, a la naturaleza le da igual nuestra opinión. Por eso digo que la ciencia en este aspecto, hay un consenso bastante claro de que estamos agotando los recursos naturales. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, a nivel personal. ¿Tú crees que es compatible el sector pesquero con la defensa de los fondos marinos? Por supuesto. Además, yo creo que necesitamos ir de la mano con el sector pesquero porque es el que vive del mar, pero lógicamente hay que cambiar el modo de hacer las cosas. Y en esto no estamos inventando nada. Hay comunidades autónomas como la catalana, que ya están sacando un sello de pesca artesanal donde se le paga al pescador un plus por aquellas especies que verdaderamente se deben de pescar dentro de las vedas y dentro de las zonas en donde están desobando determinadas especies. Además, se les permite un complemento de renta pudiendo llevar a turistas con ellos para que puedan ver cómo se realiza la pesca artesanal y así el pescador pueda ver complementada su renta. Es decir, que hay muchas fórmulas que se están poniendo en práctica, que están dando buenos resultados, pero que bueno, que en La Palma al final las cosas, será por esto de la hora menos, pues llegan siempre un poquito más tarde las cosas. Yo voy a aprovechar y yo voy a tirar otro cable en el sentido de por qué aquí llegan las cosas tarde. Y la pregunta va dirigida porque el mundo submarino tiene un recorrido turístico tremendo. ¿Para cuándo un pecio en La Palma? ¿Y dónde, mi hermano? Bueno, un pecio. Un pecio es un barco. Primero explica lo que es. El pecio para todos nuestros queridos oyentes es un barco que se descontamina, se sumerge y sirve de atractivo turístico y a la vez para formar un arrecife para la protección. Esa pregunta que tú estás haciendo es muy complicada. Entonces, para todo este mundo submarinismo, que yo creo que es potente, y mi hermano es conocedor de esta situación, además me cae, ¿para cuándo un pecio y dónde? Mira, yo creo que... Alfonso, yo te voy a echar una mano en esto, te voy a echar una mano en esto. Vamos a ver, Francisco, que nosotros aquí hundimos enanos. Bueno. No hundimos barco. No, no, si lo de los enanos me parece muy bien. Y después se iban a hundir más cosas que no se han hundido. Sí, sí, lo de los enanos me parece perfecto. Y lo del pecio... ¿Pero para cuándo un pecio? No, no, pero date cuenta que ese proyecto está desde que Julio Cabrera estaba en el Cabildo. Efectivamente. Como mi hermano es conocedor de eso, me gustaría que... Bueno, nosotros somos, de hecho, en nuestros estatutos fundacionales de la asociación, uno de los principios que tenemos, uno de los objetivos, es también la implementación de arrecifes artificiales, bien conocido como, el nombre vulgarmente, como pecio. El pecio no es algo nuevo, de hecho, antropológicamente, y hay estudios prehistóricos que acreditan que las poblaciones más antiguas utilizaban determinadas estructuras para cultivar, entre comillas, lo que era el medio marino. Es decir, además, el tema del hundimiento de pecios es algo que nuestros países ribereños llevan implementando desde los años 80, además, con muy, muy buen éxito. Portugal es un ejemplo muy actual, con las condiciones de mar tan difíciles y de bajas de temperatura que tienen, que están hundiendo un montón de pecios y la respuesta turística ha sido increíble. En La Palma no sé lo que pasa. Yo creo que, al final, lo que pasa es que falta comunicación. Yo creo que mucha gente se opone al hecho del hundimiento del pecio porque no conocen realmente qué consiste hundir un pecio y qué bondades tienen. Mira, desde un punto de vista científico, y hay informes avalados por organizaciones como Océano, que vienen a decir que el hundimiento de un pecio genera un 30% mayor de biodiversidad respecto a los fondos circundantes. ¿Por qué? Porque el pecio va a ser utilizado por todas las especies que tenemos aquí como zona de sonidificación. Es decir, van allí a criar, a poner huevos, larvas, y eso permite ahí que se proteja y luego el efecto desbordamiento y termina por repoblar las zonas colinas. Pero la gente, yo creo que estos detalles no lo entienden. Tampoco hay un ejercicio pedagógico que acompañe a todo este tipo de medidas para que la gente lo pueda entender. Entonces, tú le hablas a la gente de hundir un barco que te va a costar 300.000, 400.000 euros, lo que es el proyecto de descontaminación. Dicen, Dios mío, para hundir un cacharro ahí, gastarnos ese dinero. Mira, acabamos de gastarnos 200.000 para un concierto de un cantante, que me parece muy bien. Todos tenemos derecho a disfrutar de lo que nos gusta. Pero quizás el retorno en el beneficio de una inversión de 300.000 euros para un precio, no solo ya por lo que va a acarrear del turismo de buceo, que es alquileres de apartamentos, alquileres de coches, restaurantes. Yo soy buceador, viajo alrededor del mundo, sé el dinero que a mí me cuesta hacerme un viaje de buceo y sé además que es un turismo que es el que queremos en la Isla de La Palma, un turismo consciente con el medio ambiente, un turismo que alquila un apartamento, que alquila un coche, que come en restaurantes porque está todo el día buceando y no puede cocinar en la casa, que es respetuoso, que gasta tres veces más que un turista normal. Esos son estudios económicos que existen por parte de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, incluso de Lanzarote, que está muy extendido el turismo de buceo. Entonces yo creo que más bien lo que falta es gente que sepa y que exista un apoyo pedagógico que un poco enseña a la ciudadanía que este tipo de infraestructuras, lejos de ser caras, son baratas y que además el reporte que luego van a tener o el regreso a la sociedad es muchísimo más de lo que cuesta la inversión. Ya que nombraste, estábamos hablando de cantidades, yo tengo muy claro que cualquier cosa que se tenga que hacer con una cámara es muy caro, contrariamente a lo que la gente puede pensar, es muy caro. ¿Cuánto sé que lo han hecho entre ustedes, con amigos, de una manera o de otra? O sea, yo sé que el coste no es el mismo, pero ¿cuánto habría costado hacer el documental de 11 minutos de La Palma y la Cielo? Mira, vamos a ver, un proyecto como el de La Palma, lo que voy a decir no, no lo ha pagado La Palma y la Cielo, lógicamente. Este tipo de proyectos no se pueden hacer realidad si no es con la generosidad y la suma de muchas personas. Entonces todos hemos puesto lo que hemos podido, unos trabajos, otros un apartamento, otros gasolina para el coche, y hemos ido sacando las cosas así. Luego Rafa, que es el director de La Palma y Isla Azul, que ha sido muy generoso y lógicamente no ha aplicado sus tarifas. Pero un trabajo como este, profesional, si el cabildo insular de La Palma o el gobierno de Canarias fuera mañana a contratar a una productora para hacer un documental submarino de La Palma de 11 minutos, ronda con estos medios técnicos y con la gente que nosotros conseguimos aglutinar en torno a 95 o 100 mil euros de coste de producción. Pero tenemos a la Iglesia. Bueno, bien, vamos a seguir avanzando, Alfonso. Se ha recuperado ahora, ha recuperado Jordi Pérez Camacho, a través de Sodepal, el Fotosub. Y ahí ya volvemos al comienzo. Hay una parte, bueno, se ha presentado ahora un documental, el viernes pasado, si no recuerdo mal. Espejo Líquido se llama. Muy bonito, aparte del nombre, ya está incluido dentro del Festival del Mar, que va por toda Canarias, si no me equivoco. Bien. ¿Qué tal la presentación, por cierto? Pues, fantástica. La verdad que nosotros, desde que estamos organizando este tipo de eventos en los Llanos de Aridane, sobre todo, en nuestro municipio, empezamos en el Museo Arqueológico y ya estamos en los cines, el apoyo de la ciudadanía ha sido siempre bárbaro, ¿no? No podemos decir lo contrario, ¿no? Y más este fin de semana que hemos competido, si me permiten la expresión, con una de las pasiones de la isla, que es el rally, ¿verdad? Y después también el concierto de Julio Iglesias. Pues, a pesar de eso, tuvimos más de tres cuartos de sala, de la mayor sala que tenemos en los multicines milenios, que para mí eso es un éxito absolutamente rotundo. Hay una parte de esta Fotosub que estábamos hablando antes, antes de empezar, las formas, las fechas son de... Bueno, va a ser en septiembre, desde el 30 de agosto al 3 de septiembre, por la tarde-noche. Pero hay una parte que me gustó mucho, que es Casa Fotosub. Exacto, exacto. Tú sabes lo que tú, claro, tú vienes con ventaja. Yo también practico el submarinismo, soy buceador, no al nivel de mi hermano, a nivel usuario, como va a decirlo. Y sí, de verdad que es una experiencia el Fotocasa Sub. La recomiendo y aprender y aprender. Cuéntanoslo. Bueno, mira, les cuento un poco. Vamos a ver, cuando nosotros presentamos el proyecto La Palma Isla Azul en el Multicines Milenium, ya por el 30 de noviembre del año 2015, los primeros que fueron, que se pusieron en contacto con nosotros para ver si teníamos la capacidad y la voluntad de organizar un Open de Fotosub en la isla de La Palma, fue algunas organizaciones empresariales del sector turístico. Entre ellos, quien se puso en contacto conmigo fue David Horta. Posteriormente, el propio Raúl Camacho, que por aquel entonces dirigía la Consejería de Turismo, me dijo, nos hizo un primer acercamiento de que si éramos, o nos veíamos capaces de organizar esto. Nosotros en un primer momento dijimos que no, porque nuestros objetivos no están organizar este tipo de eventos. Nosotros, como te contaba anteriormente, trabajamos más a nivel escolar con los niños, haciendo presentaciones en los institutos y después salidas y prácticas en piscina. Pero cuando me lo plantea últimamente Jordi, me dijo algo que me convenció, que era el intentar fundir, hacer un festival que basculara sobre dos patas, una pata estrictamente deportiva, que era un fotosub, y una pata divulgativa. Y esto me pareció interesante porque nos permite a nosotros como asociación desarrollar nuestros objetivos. Pero en vez de hacer un fotosub, al final convencimos al consejero de que hoy en la actualidad quizás lo más interesante es el CasaFotosub. Y además casa mucho más con nuestro espíritu como asociación, porque el CasaFotosub lo que pretende es sustituir el fusil, en este caso de pesca submarina, por una cámara de fotos. Y en lo que consiste esta modalidad deportiva es capturar el mayor número de especies, pero esta vez mediante una cámara de fotos, durante cinco horas que dura la competición en el agua. Entonces el que tenga mayor número de especies y además cuanto más raras y diferentes, mejor. Y además vamos a contar con los primeros espadas a nivel nacional de esta modalidad, que son dos canarios, que son Isidro Felipe y Juan Antonio Carballo, que son el tetracampeón de España y el tres veces subcampeón de España de la modalidad. Es decir, que no podemos empezar con mejor pie que ese. Y luego el Festival del Mar va a ir asociado con otra serie de actividades, ya más estrictamente divulgativas, como es una exposición fotográfica del que yo creo que es el mejor fotógrafo submarino de España y podría decirte que uno de los mejores del mundo, que es Francis Pérez, que es del Puerto de la Cruz y que recientemente acaba de ser portada del último libro de National Geography International editada por la gran oceanógrafa Silvia Earle, un libro que se llama Esperanza Azul, Blue Hop en inglés, que son como el último legado, las últimas memorias de esta gran oceanógrafa. Además de esa, digamos, exposición fotográfica que va a contar con muchas fotografías del proyecto La Palma Isla Azul realizadas por este fotógrafo, para que la gente conozca de la belleza y de la magnitud de los fondos submarinos de la isla de La Palma, contaremos también con conferencias, charlas audiovisuales, actividades con los niños, porque entendemos que al final los niños son francamente el futuro y que si logramos generar en ellos una conciencia de amor y de protección hacia el medio marino, cuando sean adultos lo van a hacer con absoluta naturalidad. Y hay más cosas, lo que pasa es que todavía no las podemos decir. Hay un par de cositas más ahí que ya se las presentaré. Ya se las adelantaremos. Vendrán el esfuerzo por aquí a contárnosla, no hay problema. Frank, te lo dije, ¿complicado va a ser la noche de hoy? No, yo creo que es un proyecto que, como he dicho de mi hermano, se ha creado, él y otra serie de personas que ya los he ido nombrando a lo largo de la entrevista. Ha nombrado hasta el Papa Francisco, ha nombrado a todo el mundo hoy. con un claro trasfondo social, económico, educativo, político, social, de todo lo que puede englobar. Toca a todas las patas. Todo, toca a todo. ¿Y qué puedo decir? Estoy hablando y se me está poniendo la piel de gallina. Es mi hermano, me alegro por los éxitos que están consiguiendo, que ya los dijo a nivel internacional. ¿Y qué le puedo decir? Que su hermano está aquí para que le pueda ayudar. Vamos a ver, estos proyectos, mi hermano, salen adelante precisamente por la gente que tienes a tu lado. Es decir, la gente que te quiere, la gente que te apoya, porque uno cuando te decide hablar del medio ambiente, te tratan como si fueras un perro verde. Afortunadamente, a mí me coge ya con una edad que yo no sé si aquí se puede decir, pero me la resbala. Es decir, yo tengo mi personalidad, tengo mis convicciones y a mí me gustaría el día de mañana mirarme en un espejo y reconocerme en la persona que estoy mirando. Quizás pierda todas las batallas en las que nos vamos a meter, en el sentido, pero al menos le podré decir a mis hijos que lo intentamos. Fíjate tú, Jorge, perdóname, mi hermano, fíjate tú a donde llega. La influencia que el trabajo de mi hermano está haciendo y en particular en mí, lo digo tranquilamente, en la reciente campaña electoral ahora que hemos tenido con programas de políticos, de los partidos políticos y, curiosamente, pues yo soy de los que se los leen. Últimamente, el primer apartado que iba era el tema medioambiental. Sí, no, hombre. Y de verdad que da tristeza, da tristeza de muchas veces lo que dedican los partidos políticos al trabajo medioambiental. Entonces, tuviste que dejar sin leer unos cuantos programas. Vamos a ver. Sí, no, hay algunos que ni plantean ni tres líneas y ya nombrarlo ya se... Es un problema de unas magnitudes colosales. De hecho, yo creo que pone en jaque el actual paradigma de crecimiento económico. Los científicos dicen que reducción de gases de efecto invernadero y crecimiento económico son incompatibles. Sin embargo, eso lo dice la ciencia. Sin embargo, cuando tú analizas, como muy bien ha dicho mi hermano, los contenidos programáticos de todos los partidos, no se habla nada de eso. Es decir, estamos enfrascados, si se me permite, en la mirada corta, en los pasos cortos, pero no estamos poniendo realmente el acento en la estrategia que es en la mirada larga. Y yo creo que eso es en lo que debemos de incidir. Es decir, está muy bien hablar del paro, está muy bien intentar reactivar de algún modo, evitar esos problemas, el drama tan grande que existe y que es real. Es decir, hay mucha gente pasando necesidades, es real. Pero no nos podemos olvidar de que sin aire no podemos vivir y no nos podemos olvidar que sin comida no podemos sobrevivir. Yo puedo pasar sin mi móvil, puedo pasar sin mi ordenador, sin mi coche, pero sin aire y sin comida estamos condenados a la extinción. Y es de lo que estamos hablando, precisamente. Aunque suene, como te digo antes, a hippie trasnochado, a perro verde, a perro flauta y todos esos calificativos que nos dicen siempre, pero esa es la realidad. Y tarde o temprano nos vamos a dar de brusas con ello. Es totalmente cierto. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sabes que estás en tu casa y cada vez que quieras puedes venir. Es muy interesante lo que nos cuentes. Pues yo encantado, encantado, sobre todo pasar tiempo con mi hermano, que es lo único que me queda de mi familia, para mí es lo más grande que hay en este mundo. Entonces yo aquí, como en casa, entre amigos. Bien, me alegro. Gracias, Alfonso. Gracias. Ustedes no se nos vayan, nos queda la segunda parte y va a ser muy, muy interesante. No se vayan, quédense ahí, venimos enseguida. Adiós. Bueno, aquí estamos, con todos ustedes. interesante, muy interesante, muy interesante, la exposición de Alfonso. Sí, de verdad que fue un proyecto bonito, interesante, y la exposición que él expuso fue entretenida. además se ve que lo vive de una forma impresionante, o sea, lo vio con pasión, cosa que es muy bonita. Bueno, ahora tenemos otro invitado, y lo comentábamos al principio, que si Alfonso hablaba, porque habla, este habla más todavía. pero bueno, vamos a ver si conseguimos sacarle todo lo que queremos. Vamos de un apasionado a otro. De un apasionado a otro. Exactamente, oye, me gustó la puntualización. Don Primitivo Jerónimo, buenas noches. ¿Qué tal? No sabía yo que veníamos a hablar de pasiones, pero en fin. Bueno, si hace falta con usted el problema, usted habla de lo que sea, ya lo conocemos. El Primitivo, actual consejero de Cultura y Patrimonio Histórico. Oye, una cosa, como nos conocemos hace un montón de años, me voy a permitir el lujo. ¿Cómo se te ocurrió volver? ¿Qué te prometieron? ¿Te prometió Luis que te iba a poner una plaza en algún lado o algo? No. Con lo tranquilo que tú estabas. No, porque cuando no se conoce, te pueden prometer y bueno, puedes... Yo recuerdo la primera vez que hice una ilusión desconociendo qué es lo que uno se iba a encontrar, porque este mundo al final no es nada parecido a lo que podríamos pensar del mundo de la política, tiene muchos aspectos positivos, tiene bastante negativos también, porque la condición humana está presente en cada uno de los actos que hacemos, pero en esta ocasión yo sabía de lo que iba, yo conozco cómo funciona el cabildo después de estar ocho años, estuve cuatro años fuera. La verdad que no pensé nunca, no suele suceder que cuando terminas en un cargo vuelvas otra vez y al mismo cargo, a la misma institución es difícil, en mis planes no estaba volver, decirlo, volver, porque a día a día no es normal que suceda, pero lo que también es verdad es que cualquier cosa puede pasar también en política, no tiene uno que estar, no puede decir nunca uno que está bueno beberé, entré con mucha ilusión, quizás con más ilusión que la anterior, porque ya sabía dónde iba a estar y cuando me dio el presidente y el acuerdo político y la responsabilidad de llevar el área de cultura y patrimonio histórico, pues bueno, mucho más tranquilo todavía, sabía con absoluta claridad cuál era, cómo estaba la palma, si le sumamos el área que es la situación económica que se estaba viviendo, la situación política también, porque no es lo mismo gobernar en aquel momento como se gobernaba ahora con los pactos que seguramente te diga primitivo con tranquilidad. es decir, es verdad que las dos ocasiones fueron con mayoría absoluta y eso es un primer cambio, el presidente ya no es el presidente de mi partido sino que es el presidente de otro partido con el cual estamos en pacto y yo eso sí que no lo conocía, es una situación diferente en esto. Lo que pasa es que también es cuestión de, bueno, pues de empezar, de negociar y bueno, al final se forma un grupo de gobierno donde todo el mundo desde su óptica, desde su parcela, desde su posición intenta hacerlo lo mejor posible. Hay una realidad en estos momentos en la isla, yo creo que en todo el estado, pero en concreto en La Palma. Los retos son tan fuertes que yo creo que incluso la mayor parte de los asuntos en el Cabildo se acuerdan por unanimidad o por lo menos puede haber alguna tensión de algún grupo político, pero hay voluntad de acuerdo porque nos jugamos mucho en esto. En la anterior etapa era, logramos con mayoría absoluta la primera vez, del 3 al 7, bien, es decir, allí había una economía que iba creciendo de manera vertiginosa, es decir, los Cabildos se financian a través de la evolución económica que hay, si baja el IJIC, si bajan los impuestos, los Cabildos bajan sus presupuestos, sus ingresos y al revés si suben en toda Canarias, de alguna manera en eso usted se solidaria a la administración, los recursos también son más, y bueno, cuando me fui en el 2011 ya estaba la crisis golpeando de duro y ya se notaba los recursos que ya se aseaban, es verdad que las formas de hacer política también cambian, que no es normal que un partido político haga la misma gestión que el otro, eso es mentira, no puede serlo y si lo fuera sería un fraude de los electores, los partidos políticos tienen que presentarse, yo cuando dicen las elecciones locales que son lo que importa es la persona y luego entonces vamos a presentarnos todos con el mismo partido, si la persona, si no hay diferencia de ideología de un partido a otro, sino que todos somos iguales, lo que hay es una persona y bueno, pues no te presentes con una sigla detrás, yo creo que tiene que haber diferentes formas a través del planteamiento ideológico que usted le presenta a la sociedad cuando te votan, eso es de que todos los partidos son iguales, por lo menos desde el punto de vista ideológico, del comportamiento de lo mejor sí, porque seguramente muchos, que están viendo, están pensando que todos los partidos políticos son iguales, de comportamiento, pero de ideología no es que todo uno tiene que llevar a su planteamiento. una de las virtudes bajo mi punto de vista, estoy seguro que muchos de sus compañeros de partido no van a estar de acuerdo conmigo, pero una de las grandes virtudes que tiene Primitivo es que dice lo que piensa, le gusta a quien le guste, para mí eso es una gran virtud, repito, hay muchos compañeros de su partido que seguro que no están de acuerdo conmigo. Bueno, vamos a ir entrando un poco en materia, ha presentado usted esta semana, ha presentado toda esta semana los conciertos y las plazas con encanto, seis conciertos entre Juliaga y Agosto, que no recuerdo mal, dentro del programa Canarias Crea Canarias del gobierno de Canarias, me da que te hace ilusión este proyecto. Sí, bueno, vamos a ver, Canarias Crea Canarias es un, es un programa del gobierno de Canarias, de la Dirección General de Cultura, que lo que, lo que es su cometido es que las compañías profesionales de música, de teatro, de danza, que aquí en las Islas Menores no existen, es casi imposible vivir de una compañía de teatro profesional en La Palma, no hay campo con los escenarios que tenemos y la población que tenemos. Entonces hay un esfuerzo solidario del gobierno para decir, bueno, las empresas de espectáculos que están radicadas todas en Tenerife y Gran Canarias, donde vive un millón de habitantes en cada isla casi, hay mercados, puedan desplazarse a las Islas Menores. Y entonces el gobierno pone lo que son los desplazamientos y el caché de una isla a otra, nosotros tenemos que poner el resto, alojamiento, transporte interior, imágenes y sonido, etcétera, etcétera. En eso se va si tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos brinda el gobierno de Canarias para organizar en La Palma ciertos eventos relacionados con cualquiera de las bellas artes o, en este caso, estamos hablando del jazz, que es una música que lleva muchos años en La Palma arraigándose, los conciertos del Heine quieren empezar aquí hace más de 30 años y hay grupos de jazz en La Palma que están caminando por el mundo, o sea que estamos ante un aire musical folclórico o popular que nació en Estados Unidos en una comunidad especialmente fuerte como es la comunidad africana, afroamericana, y bueno, se ha exportado a todo el mundo ese aire popular es de musical y que he tenido aquí en La Palma tiene mucho éxito. Bueno, es una de las de esas programaciones que se hacen, se programan durante todo el año, no solo la única, tenemos, digamos, de jazz, un cierto que se hace semilla jazz, hasta ahora se ha hecho en Los Cancajos, que viene también digamos que participando gran parte de lo que son los mejores intérpretes del jazz en Canarias y luego también el Heineken Jazz que no olvidemos que aunque es una marca comercial el cabildo tiene que ser un aporte económico importante y en este caso también el anotamiento de los llanos de Aridán creo que fueron 8.000 y 6.000 euros respectivamente, ¿no? Es decir que tenemos que estar pendientes de vivir en una isla como esta para el consumo cultural no es fácil pero también tenemos que brindarle esa oportunidad a la gente que pueda tener que pueda desplazarse a estos escenarios a disfrutar en este caso de la música o en otro caso de la danza del teatro o de la propia literatura. Antes hablabas de las dos etapas anteriores que habías estado en el cabildo y claro a mí me surge una pregunta o de pronto era una situación económica muy diferente a la que ha habido ahora en esta legislatura ¿cómo se encaja? porque más incluso en la valoración del primer año de gobierno entre coalición canaria y el PSOE y coalición canaria en el cabildo se reconoció que una de las áreas que ha sufrido más recortes es cultura la tuya ¿cómo se encaja? porque claro la gente estamos acostumbrados a cierto tipo de actos o ciertas actividades todas no se pueden hacer evidentemente cuando hay un recorte presupuestario ¿cómo lo organizas? ¿cómo te las ingenias? porque no es fácil evidentemente yo creo que va a venir la redundancia de la tantología con ingenio y de otra manera no solo del consejero en este caso sino del grupo de gobierno y sobre todo del personal de cultura tenemos lo que tenemos ponemos sobre la mesa los recursos y a partir de ahí empezamos a gestionar bueno y me gustaría hay muchos proyectos en la isla mi forma de ser ya lo hice tal otra vez es que el cabildo sea como gestor de lo que es la cultura desde el punto de vista público que sea de una manera casi un intermediario que nazcan los activos culturales que estén en la isla que le propongan al cabildo y que sea que eso revierta de alguna manera al pueblo de La Palma que es el que paga eso es mi es lo que a mi me gustaría claro no puede ser llegan muchos proyectos al cabildo muchísimo y que hay que decirle que no este año con un recorte tan fuerte como el que tuvimos es verdad que el propio presidente lo reconoció yo creo que es una persona sensible con estos temas este año pues se prió y yo no me gustaron el presupuesto por supuesto no puedo estar contento con el presupuesto que se dedicó a cultura pero lo asumí así no queda otro remedio manifesté mi queja pero entiendo también que hay unas prioridades en el grupo de gobierno que son poner en marco una serie de infraestructuras estructurantes en la isla para ver si despegamos económicamente y podemos encarar el futuro un futuro incierto que viene con cierta garantía y bueno el cabildo apostó por la mejora del incremento de las partidas para lo que es el centro de visitantes del Roque de los Muchachos donde hay una es una inversión fuerte que hay que buscar recursos donde sea para terminar la cueva del centro de visitantes también de interpretación de los volcanes de la cueva de las Panomas en las Manchas el propio la polémica sin sentido pero polémica al fin y al cabo recursos de primera hora también como la Fuente Santa bueno se priorizan recursos en todas las áreas puede estar el consejero de Hacienda dice que tenía que ser lo que pedíamos los consejeros y creo que tenía que ser casi al doble del presupuesto del cabildo el que necesitábamos por en otras áreas pero bueno es una situación que el año que viene ya reconoció el propio presidente que se iba a mejorar y proyectos que están sobre la mesa esperemos esperamos y deseamos que se lleven a cabo con unos presupuestos mejores perdón solo un inciso hablando de proyectos como he introducido Primitivo hay un proyecto que creo que es heredado creo o no no tengo claro porque me imagino que será de tu área perdón que es el proyecto Ibarrola esta semana ha salido Martín Taño la alcalde de Garrafía aquel que al principio recogía firmas para que no se hiciese el proyecto Ibarrola y al final más o menos se convenció y ahora está muy preocupado porque no se hace una evolución bastante significativa de Martín pero bueno ¿qué pasa con el proyecto Ibarrola? porque había además lo tenemos incluso aquí las diferentes fases y los diferentes pagos que se iban a hacer un proyecto que empezó siendo costando ciento y pico mil euros al final va por doscientos y pico pero bueno y a eso estamos acostumbrados no en La Palma sino en todos sitios o sea no es una obviedad y al final no se han cumplido los plazos de pago que vamos que estaban estipulados para el proyecto con lo cual todavía no hay nada pintado en grafías no pero esos son proyectos que están en el presupuesto y creo que incluso hay el contrato ya sí sí pero mira perdona lo tengo aquí fase 1 53 mil euros por programación en contratación septiembre y octubre de 2015 fase 2 valor 69,500 noviembre y diciembre de 2015 fase 3 101,650 entre enero y abril 2016 yo tengo claro que Ibarrola cobró y que el proyecto vamos a ver y que el proyecto sigue un acuerdo plenario de la anterior corporación de la legislatura y se va a hacer vamos a ver con el proyecto de Ibarrola que por cierto que si lo tuviera que gestionar yo no había ningún problema son acuerdos plenarios de la anterior corporación y que además con ilusión además porque es que se tiene que realizar todas esas cuestiones yo no no se puede hacer rupturista me parece que uno de los errores que puede cometer me parece que es poco poco digno de la de la persona que ocasionalmente ocupe un puesto en política es romper con lo anterior para que la gente un poco no tenga nada que ver con una gestión anterior de político anterior y sobre todo ha sido un partido diferente yo creo que eso se usa mucho cada cuatro años hay que romper con lo anterior eso creo que no yo no lo hago yo creo que estaba de mi anterior lo llegué cuando yo llegué yo he tenido por supuesto que siempre respetando su trabajo que se pueda compartir o no la anterior consejera cuando yo llegué en el primer gobierno que fue de Rosaura y vale perdón el anterior gobierno y bueno son parientes teníamos una relación desde el punto de vista personal muy buena de un partido político diferente que yo no compartía muchos aspectos pero lo que sí creo la mayor parte de sus iniciativas que yo creo que fueron buenas las llevé a cabo igual sucedió en esta no se puede romper con todo lo anterior pensando que ahora tiene que ser nuevo para que la gente valore otras cosas tiene que estar la isla por el medio el interés social por otro y si hay algo que funcione hay que mantenerlo en esa línea el proyecto de Barrola se acuerda en el anterior y yo ahora como presente en el gobierno del Cabil en esta legislatura se asume y además con continuismo esperando que salga bien a mí Barrola como artista plástico no me gusta y yo recuerdo que en una radio cuando estaba en ese proyecto de Barrola yo me preguntaron era una persona igual que se me lo preguntan ahora era una persona que me pueden decir que me preguntan por una obra de arte o por una por una trayectoria de un autor plástico y me encanta me encanta lo que son los autores de pintura de escultura las artes plásticas pero claro hay autores que no me gustan ni en literatura me pasa lo mismo a mí por ejemplo hay gente que le encanta Pérez Reverte que es un autor de innegable valor pero a mí no me gusta ahora me pones a Vargas Llosa que soy un aficionado no de su vida en particular pero me parece uno de los mejores autores de la literatura española de todas las épocas y para mí vamos yo lo atraería diez veces a la palma eso significaría que porque me guste a mí como consejero que una de las particularidades del arte de la literatura porque me gusta a mí personalmente a quien tengo que tener es a Vargas Llosa no, no yo tengo que tener también a Pérez Reverte y las obras de arte aquí en La Palma estamos muy acostumbrados a que parece que si no le gusta a alguien hay que tumbarlo hay que echarlo para detrás pasa con una obra de Marichal aquí en la avenida de Los Llanos que llega se le encarga a un artista se le encarga una obra un artista de reconocido prestigio como luego al pueblo no le gusta mucho mucha gente que dice hombre para mí esa obra de arte no me gusta pues hay que romperla hay que eliminarla me parece eso es una barbaridad las obras de arte son siempre subjetivas y puede haber a una persona que le guste y a una persona que no le guste porque para eso es el arte es que si no no puede ser de otra manera ahora si imagínate que ahora llegue en Los Llanos está la estatua del monumento a la madre que tuvo polémica en su momento en la frase de la constitución usted me dice que llega ahora un político que dice es que a mí ese monumento a mí no me gusta venga mañana lo llevo a comisión de gobierno mayoría soluta pum tumban el monumento a la madre no puede ser así las obras de arte siempre tienen que ser su valoración tiene que ser siempre subjetiva a mí no me gusta lo que hace Ibarrola en Oma no me gusta lo que hace en los árboles me parece un autor que tiene un prestigio internacional de primer orden eso es innegable y seguramente lo que va a ser en Garfía puede a lo mejor tenemos los que no nos gusta a los que no nos gusta su obra de arte tendremos que reconocer quitarnos el sombrero y decir miren el barranco de la luz es una auténtica maravilla y además acertamos porque todo el mundo que viene a la palma va a ver esa obra de un artista universal a mí por lo tanto a mí no me gusta tampoco bueno pero eso es una pero claro tú eres igual que yo que tú eres ante una obra de arte pero no destruirla y además yo ahora mismo si me cuestiona mira vamos a llegar a un acuerdo con Ibarrola para no hacer esa obra en Garrafía digo vamos ya se tomó la decisión y ahora hay que aceptar y habrá muchísima gente que le guste Ibarrola igual que digo que mucha gente que le guste Pérez Reverte que me está diciendo cómo es que el Consejo de Cultura de la Palma no le gusta Pérez Reverte pues no me gusta no me gusta me gusta y miren que leo literatura pero no me gusta Pérez Reverte en concreto su prosa yo lo que no entiendo primitivo yo estoy totalmente de acuerdo contigo a mí particularmente ya no es que no me guste en sí la obra de Ibarrola que no me huele loco la verdad el proyecto del Barraco de la Luz tampoco me huele loco pero es simplemente mi opinión o sea no tiene por qué ser como cada uno quiere tenemos que basarlo siempre en una colectividad no en una individualidad y de mi opinión es como dice primitivo es subjetivo yo lo veré y valoraré cuando lo vea no no que seguro que va a quedar bonito o sea si no lo pongo en duda lo que sea yo quizás soy más purista para eso pero lo que sí es verdad que no entiendo por ejemplo es el caso de Martín o sea primero recoge firmas para que no se haga después ya cuando es alcalde bueno pues no está mal y ahora está preocupado porque no se empieza o sea eso es lo que yo no puedo aceptar eso es una evolución evolución ya se entra sin saber cómo es de mundo porque él era no había tenido contacto con la política nunca se toca con la realidad y ve que al final es una inversión para la grafía sea mala no va a ser lo que no va a ser ahora cuando está a día de alcalde es decir bueno pues ahora me quita esto que puede ser muy interesante para santo domingo en concreto una evolución que puede sorprender pero ahora es normal me descubro antes me descubro primitivo la verdad la gente cuánta gente evolución en política ya no ya no te voy a poner dos ejemplos que me perdonen siempre el tópico el que se repite de un montón de veces OTAN sí y luego perdón OTAN no de entrada no lo sí quién cuestiona que con los nacionalistas catalanes ni agua porque eso sería tal y ahora se le da el grupo parlamentario vamos a ver sí y todo tiene argumentos para defenderse y seguramente tendrá razón seguramente tuvo razón Felipe González en su momento y tendrá también razón a lo mejor en arte del Estado Mariano Rajoy hoy pero es una evolución te he interrumpido no 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 de verdad que escuchar a Primitivo es una maravilla lo voy a hacer así claro es verdad que me gusta siempre escucharte Primitivo y de la forma que además expresas los temas con esa tranquilidad y esa paciencia y además asumiendo a veces también tus cositas y me gusta me gusta por eso siguiendo la línea de la entrevista y como responsable del área que llevas en el cabildo y con los graves problemas económicos que hay a mí me gustaría que nos trasladara la situación del patrimonio arqueológico por ejemplo que tiene la isla y en qué estado se encuentra a día de hoy bueno la palma fíjate me estás haciendo una pregunta que posiblemente no hay otra que me encante más que me hagan en este momento ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque te decía antes que hay un acuerdo del grupo de gobierno y de todos los partidos políticos y de la sociedad palmera en que la isla hay que modificar la estructura no es que si nos hayamos equivocado la sociedad palmera cuando se diseñaron la planificación territorial en el año del 83 al 87 fundamentalmente mira que hace años la sociedad palmera le daba lo mismo que me dieran 18 90 o 200 espacios naturales protegidos mientras no me tocan los plátanos y mientras yo siga pudiendo hacer mi casa en el edificio en los llanos en el paso con eso hay el turismo es algo que eso es algo de otras islas que no da sino problemas que contamina aquí plata eso lo creía la sociedad palmera el que no el que diga que no a eso está mintiendo no los partidos políticos que iban detrás de todo eso por cierto que en esa época ni siquiera mi partido político estaba formado fue la sociedad palmera yo recuerdo cuando venía de la universidad y yo decía pero por aquí no nos vamos a plantear algo con este rey que va a venir que protege en exceso el remo por tonado la soya la zona soleada de la isla pero todo el mundo decía pero si ahí lo que hace falta son plata que es lo que nos da de comer bueno está demostrado que sigue siendo hoy así el plato no es un cultivo que Dios no es libre que falle pero claro se ha tecnificado la evolución de la sociedad ha sido enorme pues un trabajador a lo mejor te ocupa diez fanegas ya no hay empaquetado sino que está todo muy mecanizado hay dos o tres en el valle donde había dieciocho en fin todo ha cambiado entonces la isla no puede quedar no se puede quedar así y hay un interés y no hay otro modo de vivir que no sea el turismo esa palabra a veces es fea sobre todo en lugares en Tenerife y Gran Canaria están hasta arriba de lo que es el turismo porque es algo que es una vorágine enorme de construcción pero en La Palma no hay nada en La Palma un inciso aprovechando la misma línea salió el otro día una noticia sobre Venecia los graves problemas que están teniendo los motores del agua nosotros no tenemos no tenemos ese problema nosotros no tenemos justamente al contrario hay una realidad el turismo que viene a La Palma son tenemos tres hoteles y medio con eso no hay conectividad lo dicen los técnicos los que saben de esto hay que traer que vengan más aviones con turismo convencional con turismo que quiera venir que quiera buscar tranquilidad y sol y naturaleza y también patrimonio cultura etcétera los poderes públicos que es lo que tienen que hacer aparte de de la gestión de Alicia Barostén del área de turismo que tiene que vender las bondades de la isla las campañas de publicidad aparte de esto hay que hacer estructura para que no hoteles la administración es malísima como empresario la Fuerteventura tiene un establecimiento hotelero antiguo parador y no saben cómo quitarse de encima mira que el turismo funciona en Fuerteventura menos veces la administración no es buena como empresaria está demostrado pero si tiene que poner las bases para que se genere la actividad económica y en eso están los estructurantes que decía antes que está el cabildo en marcha en este momento tenemos el tendal como centro de interpretación del mundo de la arqueología en el cuchillete de San Juan un espacio natural protegido que es una belleza es decir el turista que venga a La Palma y dice bueno estoy tres días al sol pero un día me voy a dar un camino además se tarda poco una horita y media tomo un café veo lo que es la cueva del tendal con su arqueología con su botánica etcétera y está a punto de inaugurarse los problemas está terminado se empezó cuando yo estaba por cierto de la otra vez la zarza y la zarcita lo mismo son de los centros más visitados de la isla que el director tuvo estos días una remodelación completa está en un estado casi lamentable ahí estuvimos en Belmaco son centros muy visitados el centro que no depende del cabildo el de los volcanes de Fuencaliente un éxito museo del plátano de Tazacorte un éxito también lo exótico es lo que atrae la curiosidad de alguien que no tiene en su territorio esto cuando vienen los alemanes y los ingleses a la palma allá no tienen plátano allá no tienen una arqueología como esta de una sociedad de un pueblo que vivía aquí que hay 7.000 casi 7.000 yacimientos arqueológicos en esta isla entre los cuales ahí tenemos que tener 5 o 6 el museo arqueológico que también hay que darle un impulso nuevo y estamos tratando el proyecto tiene que ser y lo es de entrada un centro que todo el turista que venga a la palma tenga en cuenta que tiene que venir a verlo tú eres partidario primitivo ahora se me acaba de ocurrir escuchándote hablando de cuando estás hablando de los diferentes centros de Belmaco vamos de todo el patrimonio que tiene la palma que es mucho y muy desconocido además por los propios palmeros tú crees que todos esos centros se deberían privatizar es decir ser concesiones administrativas que no dependan directamente del cabildo pues mira que esa duda la tengo y la tenemos todavía no sabemos yo creo que debería haber debería haber una fórmula mixta no creo yo no creo que sea bueno que la administración es esa de una empresa donde se cobre dinero por entrada donde se tiene que vender y hacer publicidad porque es que yo quiero la administración es mala empresaria vamos a ver si es que una cualquiera estamos pensando una fórmula mixta las cafeterías que sean por ejemplo protección privada y luego la gestión de los propios centros visitantes del museo etcétera pública es una idea que se está valorando en este momento no lo tenemos todavía decidido pero donde termino está el tendal museo arqueológico de las oritas de los llanos el tendal de los sauces Belmaco en Mazo la zarza en Garrafía y uno que es precisamente tobrado con el director de la Torre del Plan que vamos a hacer en Buracas en Garrafía en Astricias ese es uno de los lugares más atractivos para el visitante sí que nosotros lo sepamos tratamos de unos 50.000 visitas al año en todo lo que es la zona del Caboco de Buracas que tiene una zona etnográfica botánica y arqueológica de primer nivel y lo saben los lo supieron los ven ahorita buscaron aquella zona para vivir y lo saben también estos extranjeros sobre todo gente de fuera que viene y disfruta de aquel entorno que es maravilloso es una auténtica maravilla lo que nos podemos desde el Cabildo del Ayuntamiento es dejar que aquello se siga antropizando se siga de alguna manera maltratando sin tener un control no control policial pero sí para que la gente cuide y armonice todo lo que son las visitas y para eso es un centro de visitantes que vamos a construir también con esta zona con parte botánica etnográfica y arqueológica y completaríamos el anillo insular de lo que es uno de los recursos turísticos yo creo que es más importante que vamos a tener que son los centros de interpretación del mundo aborigen en la palma del mundo de los ven ahorita a través de esos centros de arqueología ambicioso interesante y ambicioso 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 pero son realidades eso se está ya ahora entiendo eso de que empezaste esta legislatura vas con más ganas con más ilusión muy ambicioso para cuando todos esos proyectos primitivos porque la administración el tendal está terminado prácticamente es cuestión son unos retoques que los servicios públicos tienen unos problemas de adaptación tiene unos problemas que son con un presupuesto que tiene este año ahí prácticamente está terminado Belmaco va a haber una inversión ahora de la dirección general de patrimonio llegamos ayer al director general de patrimonio cultural un compromiso de este año de volver a ahí hubo un fuego de mazo corrió al barranco el peligro sabemos que el peligro de la palma del fuego no es el fuego la gente se huye del fuego y ya está peligrosos son después los barrancos cuando corran y eso pasó en Belmaco llevaba muchísimos decenios de años que aquel barranco no corría tanto se quemó el monte y corrió y destruyó gran parte de lo que es el sendero de los propios de los propios yacimientos le hizo daño y hay una para terminar este año una situación de inmediato en la zarza y la zarcita y ya está el dinero también por parte de la dirección general para construir allí una cafetería ya se actuó en el propio sendero y la señalética de todo el yacimiento y el de museo arqueológico que está abierto y bueno lo básico está ahí pero en los museos 10 años 10 años es mucho y sobre todo cuando utilizas tecnología cuando se inauguró el museo fue en la última legislatura donde estuve se inauguró con la tecnología que había y fue más o menos moderno un videoproyector había interactuación interacción los turistas los visitantes que están en el museo pueden tener contacto con la tecnología en fin con lo que son los propios recursos patrimoniales arqueológicos pero ya se quedan se quedan viejos obsoletos la tecnología en 10 años hay que modificarla y hay un compromiso también y vamos a ver si conseguimos financiación del estado estamos en contacto con incluso con el propio senador que ya tiene interés en que esto también el estado contribuye para hacer una remodelación tecnológica sobre todo de lo que es el museo arqueológico Benavarita y el museo por último es el único proyecto lo que no está ya prácticamente realizado que es el de Burak pero que bueno esto comenzó este año hay que comprar los terrenos ya se hizo un anteproyecto un encargo que se le hizo a una arquitecta joven de aquí de la Palma y bueno pues estuvimos esta mañana justamente se van se van a beneficiar estos proyectos de los fondos ISTE que todo el mundo está ahora algunos sí algunos se podrán beneficiar el que fue con bala a base de los fondos ISTE los fondos y de haber seis proyectos yo siempre digo que si el Fernando Clávez el presidente del gobierno con los fondos ISTE demostró desde el punto de vista que había una especial sensibilidad por unas islas que o se actúa o se sigue muriendo desde el punto de vista económico porque no es que lo quieran es que el hierro que a lo mejor quedan viviendo allí cuatro o cinco mil habitantes tiene que necesitar la solidaridad del resto de los ciudadanos que viven en Canarias para que la gente que vive en el hierro que ya bastante dificultades tiene yo siempre les digo a los que están en un terreno es que nosotros tenemos que coger el avión el barco para venir al médico para ir a un gran centro comercial o para disfrutar de una actividad deportiva o cultural o lúdica tenemos que salir de allí constantemente que ustedes lo tienen aquí ¿no? bueno, es que tenemos que ser solidarios entonces fue el primer reparto que se habló fue de la triple paridad es decir que la mitad del dinero fuera para Tenerife y Gran Canaria y la otra mitad para las Islas Menores pero ¿de qué estamos hablando? si es que si es que no es nada del otro mundo es que si no hacemos si no tenemos que contemplar si no contempláramos lo que es la acción en los territorios menos poblados si hiciéramos nosotros lo mismo aquí a Garrafía no iba nunca ni un centro pero es que de todas formas ahí te voy a hacer dos puntualizaciones pero creo que en los fondos uno de los lugares a los que puede ir dedicado es a actualmente a esto a los cultura y patrimonio porque generan generan y además son propiedad del cabildo de todas formas hay una Fernando Clavijo durante la campaña electoral es cierto que se comprometió a defender vamos a llamarlo así el hierro la palma también porque aunque seamos una y la mayor que el hierro nos estamos quedando nos estamos quedando atrás 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 porque no tenemos turismo es que hay tres hoteles y medio y no hay otra que no vamos a entrar en el porqué pero no estamos que toda la silla viven del turismo claro yo creo que hay otro claro pero yo muchas veces pienso que es que no hemos dejado o no nos ha interesado o alguien no le hemos querido cuando se tuvo que querer de los 83 al 87 cuando se hizo el planeamiento plátano ya está pero es que a lo mejor modificar a partir de esto Jorge modificar una ley del parlamento que tenga que ver con los espacios a proteger eso es nadie mira que hubo una ley una ley de especial la ley de iniciativa para la palma de la gubera de hierro pero la complejidad de los espacios protegidos es tan enorme que es casi imposible que salga modificar el territorio es tremendo costoso aquí hay voluntad política de todas las fuerzas políticas ha habido voluntad de todos los partidos políticos por cambiar el modelo y ha habido la misma voluntad desde fuera porque yo no lo tengo tan claro no no es tan fácil es que no crees que el error y cuando me refiero a Tenerife y a Las Palmas sobre todo a Tenerife en este caso los partidos políticos tienen que llevar una iniciativa esto puede cambiar el parlamento de Canarias que es quien legisla y la ley de espacios naturales por ejemplo es una ley que es exclusividad del parlamento de Canarias ahí hay que ya que un partido político tiene que ir con valentía y decir miren señores yo quiero que la isla de La Palma el litoral soleado por ejemplo que es donde no nos engañemos el turista en todas las islas va al sur caliente soleado va ahí no no hay aviones que se llenen con parapentistas ni con gente que venga al senderismo esa gente viene a La Palma porque los transportes los aviones son más o menos baratos desde Alemania y como el avión se llena pues yo me apunto por ahí y tenemos bastantes 100 o 200 senderistas al día caminando por la isla pero podemos llenar aviones de senderistas y de parapentistas no el turismo activo no llena aviones tiene que ser que vayan acompañando al turismo convencional que es el que llena los aviones pero con 3 hoteles y medio es que es difícil la conectividad ¿tú no crees primitivo que uno de los errores en la legislación canaria de turismo sobre todo y de regulación de suelos espacios naturales protegidos y demás ha sido la excesiva regulación de todo claro que muchas veces yo creo que ni los redactores de los planes saben interpretar las normas fíjate la gente se tiene que hacer y demás creo que ha sido uno de los errores de los partidos políticos aprovecharse la culpa de eso cuando estás en la oposición es un lenguaje y cuando estás gobernando otro los planeamientos los planes generales en los ayuntamientos en el cabildo son terribles eso consume en tiempo de manera que todo el político de recursos todo el político quiere que los planes generales salgan ahí está el de la oposición diciendo mira lleva 10 años con un plan general y no lo termina ese mismo partido que critica eso donde está gobernando el otro le dice lleva 10 años ¿por qué él tarda tanto en planeamiento? porque son tantas las administraciones que tienen que informar mina ejército aena marina yo creo que si hubiera un gobierno en Marte tendría que también decir si se puede cambiar un informe sobre lo que sucede entonces es tremendamente complejo creo que sucede que si el marco además son espacios naturales protegidos la caldera de Taboriente todo lo que rodea la caldera de Taboriente son sones de influencia cuidado tienes que tener Madrid cuando gobernaba los parques nacionales callalo con un funcionario y te dirá si o no si bueno porque tiene otros asuntos encima de la mesa los espacios naturales protegidos son en muchos casos yo siempre digo que algunas veces consiguen el efecto contrario que pretenden porque es que tener la voluntad de quien protege un espacio es buenísima es loable nosotros miramos por ejemplo aquí en la Cumbre Vieja donde yo pues he vivido siempre la Cumbre Vieja donde aquella una zona productiva de viñas muchísimos árboles frutales pastos bueno el gobierno de Canarias en el año del 83 al 87 parque natural Cumbre Vieja protegida casi como un parque nacional no se puede decir ni pista ni se puede hacer un cuarto de apero ni nada de esto zona de Tijagrafe Punta Gorda de Garrafía esa zona donde no está protegida se pueden hacer viñedos se pueden sembrar yo no digo que esté bien ni mal pero una realidad que está ahí la Cumbre Vieja está absolutamente abandonada comida por los pinares los pinar los pinos son un elemento muy patrimonial pero es que es una invasora invaden todo lo que le dejen queremos mucho a los pinos una realidad evidente con la Cumbre Vieja hoy está completamente abandonada completamente abandonada no produce nada claro si hay por ejemplo necesito riegos de agua para qué no hay nada y está protegida para qué si coge fuego esto qué sería de nosotros con un monte que es Dios nos libre con un monte ya lo vimos en Fuencaliente el fuego hoy es terrible porque lleva de material combustible acumulándose ahí un enorme en todo caso y para terminarte la pregunta porque si me fui por los cerros la solución en la isla es y en eso tenemos que estar de manera todas las áreas interdisciplinares que aquí venga algo de turismo un poquito más yo no sé quién lo tiene que decidir no sé si son 20 hoteles no 300 como tiene lanzarote pero a lo mejor 20 y en eso tienen que intervenir una isla que sea activa de alguna vista cultural con una exposición permanente de lugares en donde disfruten los turistas que no puede ser aquapark y parques acuáticos y que ustedes tienen otras cosas diferenciales pues por ejemplo esa de las que estamos bien yo que voy a ser un poco malo si me lo permite hacer un poco un poco malo antes de estar tú sabes incluso ser más malo más malo todavía es que como nombraste los dos pinos yo soy también una especie de barro volviendo al retraso turístico de la palma de aquí de fuera nosotros tenemos mucha culpa evidentemente no solo la culpa de Tenerife y de la palma sino nuestra también eso está claro eso es innegable pero quizás sé que la pregunta es un poco incómoda permitido quizás coalición canaria la palma ha sido demasiado obediente o fue demasiado obediente en su momento con coalición canaria Tenerife la palma vamos a ver hay una un mantra yo creo que bastante generalizado en el que se dice la pregunta está muy bien hecha y además te estás haciendo eco de algo que la calle habla porque es una obligación entrar en ello del asunto de si Tenerife ha sido el partido no le ha interesado a los partidos o a la isla en sí o la clase dirigente que la palma se desarrolle turísticamente si porque además hemos tenido responsables en áreas claves pero yo sin embargo no son menos voraces los empresarios que tienen influencia en los partidos políticos en Gran Canaria y sin embargo Lanzarote y Fuerteventura se han desarrollado incluso compitiendo bastante con Gran Canaria es el mismo turismo el mismo turismo el turismo que viene a la palma que pudiera venir a la palma si nos desarrolláramos competiría poco con Tenerife mira Tenerife tiene 6 millones de turistas al año nosotros tenemos 120 mil Lanzarote tiene casi 3 millones 2 millones y pico que estamos hablando las magnitudes son tan tan diferentes que yo creo que no es Tenerife el que está poniendo y que casi que somos insignificantes ahora los partidos 6 millones si le quitas 500 mil que pudieran no pero no yo creo que yo creo que es que un turismo que viene a la palma posiblemente no es el que vaya a Tenerife es un turismo posiblemente diferente es que de hecho lo es un turismo que compagina la tranquilidad que no viene buscando borracheras es un turismo diferente el que viene en estos momentos de la palma vuelvo a decir no es el turismo activo porque eso es engañar a gente quien diga de punto de vista cada uno opina lo que quiere de punto de vista decir que la palma puede vivir de turismo activo de equitación de parapente de buceo de cualquier contacto con la naturaleza mentira no lo ha conseguido en ninguna isla del mundo y más cercanas incluso que la palma no es verdad no es verdad el turista por lo general es como Jorge como yo que estamos trabajando durante todo el año y que bueno quince días al mes quince días me voy a perder de aquí otra rutina no no me voy a ir a una playa me voy a ir a un sitio tranquilo descansar con mi familia con el sol todos quieren ir tostaditos para allá y todos además quieren tener contacto con agua salada que a nosotros nos sobra pero es que el alemán el inglés el que está dentro de la aguita caliente quieren bañarse en las playas que es otro de los déficit que tenemos en la isla que la parte de este territorio no tenga ninguna una playa que salió ahí de casualidad que es el puerto no tenga ninguna playa protegida es decir aquí la responsabilidad de todo esto es si se quiere por ser suave tiene que ser compartida cuidado con echarle costas tenía que haber intervenido ya de una vez por todas tenía que haber intervenido en algunas zonas del litoral soleado de la isla de la palma y hacer playas artificiales pero vamos a ver si todas las playas de Tenerife y de Gran Canaria son todas artificiales casi menos creo que el de Maspaloma Puerto Rico Mogán todos son playas artificiales con sus rompeolas para que los turistas se adueñen con tranquilidad aquí no tenemos sino la del puerto y de casualidad porque salió ahí con una obra que es el Muelle dos cositas nada más vamos a ver el turismo en La Palma teniendo en cuenta en el sitio en el que estamos evidentemente tiene que estar apoyado en varios pilares no sirve uno solo el turismo de sendero está bien como complemento el de parapente el que sea la cuestión es sumar en eso estamos totalmente de acuerdo pero ninguno de ellos independientemente va a llenar la isla eso es evidente tiene que sumarse más cosas turismo cultural si quiere lo que sea da igual hay que seguir subando en eso estoy totalmente de acuerdo contigo entonces al final para que me quede muy claro o sea coalición canaria no fue obediente porque no me ha contestado yo creo que coalición canaria ha sido un partido coalición canaria y la palma si si además lo voy a decir con absoluta que no se si se me entenderá vamos a ver si hay algún partido en donde sus líderes han tenido mucho respeto en canaria ha sido coalición canaria y la palma nadie nadie ha de respetar nunca porque tiene ha sido un hombre de influencia que nació de este partido de Antonio Castro por ejemplo que Antonio Castro le gustaría y vamos los políticos en todas las islas tienen sus liderazgos y de todos los partidos en todo caso yo creo que coalición canaria ha sido respetada que se podía haber hecho más claro que se puede haber hecho más todos los partidos que costas tenía que haber hecho en permitir que la legislación y el lo que son las inversiones el Estado del litoral soleado que para mí es una cuestión vital que tiene que hacerse una playa en Fuencaliente donde hay el sol en el remo en el charco verde en Puerto Nao porque es que ahí está el futuro de la palma pasaría igual que en en las palmas ¿de qué vive la palma? del sur los turistas generan plusvalía recursos en el sur si nosotros decimos que todavía en la palma podemos hacer hoteles en el norte de la isla para que llenar de hoteles son sofismas claro no se puede yo creo que responsabilidad de coalición canaria claro pero es que es responsabilidad de todo si coalición canaria yo estoy en el tiempo que llevo en este partido todo el mundo se interesa por estos asuntos mira hay otros pactos de gobierno las modificaciones del suelo se empiezan a generar ahora porque sin la modificación de las leyes del suelo ni coalición canaria ni el partido de Donald Trump nadie puede hacer nada en la palma tiene que ser los planeamientos son duros y yo insisto con ese tema muy difíciles de modificar y ahora hay una ley valiente yo no la he visto no sé cómo sé que hay crítica hay una ley del suelo valiente por lo menos simplifica simplifica bastante la aprobación y le da competencia también a las del ayuntamiento de su propia gestión de planeamiento pero yo sí que creo Jorge que la isla debe tener debate y la gente pensar que si no queremos quedarnos en una isla prácticamente sin que la gente pueda vivir aquí tenemos que seguir apostando porque el futuro sea distinto no se puede seguir viendo de la agricultura no 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 volvemos a lo de antes aquí tienen que ser varias patas para todos y mira y te voy a decir te voy a recordar también voy a decirte una cosa con respecto a lo que empezamos que fue con los fondos egipto y el compromiso real que hubo de Fernando Clavijo en campaña sobre la palma porque la palma necesitaba el apoyo de Canarias y es totalmente cierto no es la única tampoco pero no necesitan tanto apoyo Tenerife y Las Palmas Lanzarote y Fuerteventura como puede ser el Hierro y La Palma por ejemplo pero claro llega la idea de los fondos ICTE que me parece magnífica me parece un muy buen planteamiento de los fondos ICTE pero que pasa tú me tienes que presentar un proyecto que tenga un calado insular no municipal no nos sirve para faltar una calle tiene que tener una repercusión insular bien limitar eso va a ser bastante complicado entonces que es la primera parte lo primero es que ya algunos cabildos no me refiero al de La Palma ojo me refiero afuera se disparan con 20 proyectos que son 6.000 millones de euros momento que no son todos para ti que es que para los demás ya entre nosotros como isla ya nos empezamos a pelear pero que cuando vamos a la isla y ahora si vengo La Palma ya aquí también nos estamos peleando en los municipios entonces claro o sea si el planteamiento de los dictos es magnífico además es necesario y si La Palma o El Hierro o El Alzadote la que sea me da igual necesita 10 millones más me parece bien que se le den porque los necesita no es capricho es necesidad pero claro aquí ya estamos aquel quiere hacer no sé qué el otro el otro alcalde del otro municipio que no se lo hace no 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 perdón es que nos estamos equivocando de entrada que esto no es para que asfalte la calle que está allí ni para que arregle una avenida esto es para algo más y no nos ponemos de acuerdo aquí yo creo que en La Palma no vamos a tener excesivamente problemas hay bastante consenso y traemos experiencia de reparto de fondos o de proyectos en los diferentes municipios es que no creo ahora que vaya sabes lo que es triste un poco hablar de los vistas me da cierta pena porque habla de la condición humana es decir aquí todo el mundo para él para mí en las islas mayores en algunos debates que yo he visto en televisión me da vergüenza ajena vergüenza ajena nada sólido por lo menos aquellos representantes que van ahí que más me da a mí las islas menores ahí no vive gente casi digo una vez una diputada de televisión ahí no vive ni refiriéndose a las carreteras de La Palma y Santiago Castro invertía mucho aquí y dio esa diputada en un mitin por si ahí casi que no vive ni gente una diputada de Tenerife ese tipo de comportamientos tan no mezquinos pero rayando casi que lo que es la falta de solidaridad no entender este archipiélago porque al final pues que quieren pues que todo el mundo nos vayamos a vivir de Tenerife en Canarias pero bueno a lo mejor será la solución pero fíjate yo la cultura tiene que ser también yo lo dije el otro día lo mismo que estoy diciendo aquí lo dije el otro día en un consejo canario de cultura donde están representados los siete cabildos el gobierno y los activos culturales de todas las bellas artes y tal un colectivo bastante numeroso de lo que es el mundo de la cultura en Canarias y yo les dije exactamente lo que estoy diciendo aquí ustedes tienen en Tenerife y Gran Canaria miles de fórmulas para tener turismo de todo tipo para que la actividad económica se genere en La Palma en El Hierro fundamentalmente y en La Gomera no olvidemos que La Gomera tiene que hacer algunos problemas también estamos cerca de Tenerife pero la gente también se está yendo nosotros no tenemos universidad perdemos cuando los alumnos los chicos llegan a los 16, 17 años en Tenerife y Gran Canaria la mayoría de ellos de los padres conservan a sus hijos en sus casas hasta que terminan la universidad aquí prácticamente o te vas a vivir con ellos o tus hijos te despegan de los domicilios familiares desde los que tienen 17 años y eso también es aunque sea una anécdota pero también hay que tenerlo en cuenta eso no se entiende en las ciudades mayores cómo vivir en estos territorios tiene que ser diferente y nosotros en La Palma tenemos que vivir también en La Hierro que tiene más pequeño no tiene posibilidades de hacer hotel no tiene aeropuertos con vuelos internacionales pero también hay que hacer unas políticas que tengan que sean solidarias con ese territorio territorio histórico de Canarias como es El Hierro y en ese sentido La Palma tiene que apostar y así se lo hice saber a los representantes del gobierno y a todos aquellos activos culturales que estaban allí La Palma tiene que tener una programación estable permanente de cultura de actividades culturales para que los turistas en los ratos de ocio a los atardeceres o los días que no se puede hacer otra cosa puedan visitar museos y puedan ir a actividades culturales permanentes con una programación estable en la isla ¿por qué? porque en Tenerife la tienen en Gran Canaria la tienen porque funciona solo y si no te vas a un centro comercial te puedes ir a un teatro que tienes dos o tres te puedes ir a una actividad musical en cualquier lugar tienes locales inmensos de diferentes disciplinas y ofertas en La Palma eso tiene que ser con dinero público tiene que ser pedir la solidaridad del resto de en este caso estamos hablando del mundo de la cultura pero esa es la línea a seguir si no seguiremos siendo un territorio fragmentado también en lo social cada día habrá más diferente yo es que te digo una cosa yo tengo el síndrome de isla menor que no el complejo el síndrome es distinto no hemos pasado tiempo amplísimamente hoy Primitivo Verónica y tampoco síndrome eso es real muchísimas gracias por haber venido gracias gracias Primitivo espero que vuelva cuando usted te ha sentido entre amigos como siempre bien perfecto hemos conocido la nueva faceta de Primitivo ya la conocía pero un placer tenerte empezar por las profundidades y terminamos a un alto nivel con Primitivo y eso que nos tocamos los muchachos y nunca así que si quieres volveremos volveremos y tocaremos lo que los muchachos es importante que queden temas en tratar porque eso significa que hay que volver hay que volver como siempre un placer gracias Jorge hasta el jueves que viene y podía sacar un bombazo de aquí algo y tiene que venir otra vez a ustedes pues nada pedirle disculpas porque nos hemos pasado un poquito pero claro los temas eran apasionantes y no había forma de poder darles las gracias como siempre y nada esperarlos y emplazarlos para la próxima semana entre amigos en su casa gracias y Gracias por ver el video.